¡Suscríbete al canal! El mundo lo hizo bien, esta vez lo hará mejor. Aunque muchos ya han criticado por el aire de la ambulancia, muchas familias se han saltado. Gran debate por la democracia. Viernes 20 de septiembre, 6 de la mañana, la FM 99.3 y la prensa araucana, una sola señal.